La guitarra me hace bola. La música para mí es un idioma que no tiene barreras. Que puedes expresarte sin que nadie te diga nada. Todo empezó cuando mi abuela me regaló una guitarra a los ocho años. Y bueno, fue a partir de ahí el descubrirme que servía para tocar la guitarra. Mi músico preferido es Paco de Lucía. Es una inspiración para tocar la guitarra. Me reflejo mucho en él. Juan tuvo el accidente cuando tenía 16 años, a finales del año 2006, sufriendo un traumatismo craneoencefálico muy grave, con una lesión importante del hemisferio derecho, que le provocó unas secuelas de una hemiplegia espástica izquierda. Juan es músico. Juan siempre ha sido músico. Es su vida, es su pasión, es su talento. El accidente interfirió de forma gravísima en su carrera profesional. Juan tiraba muy alto. Es muy difícil comprender de que tú antes tocabas muy bien la guitarra y de repente a verte que no puedes tocar. Es una impotencia muy grande. Me llevé un MP3 de estos y me parece que le grabé 53 canciones para que no escuchara los pitidos, ni escuchara las máquinas. Y lo fui haciendo pues los 18 días que estuvo en el coma inducido. Siempre estuvo escuchando a lo suyo y lo que más le motivaba. Yo creo que por eso del MP3 todavía siento la guitarra aquí dentro, ¿sabes? La cinta se acaba y vuelve a empezar. Me encontré que tenía que hacer de su madre, su muleta, su memoria, su psicóloga, su todo, todo. Me aconsejaron de que, bueno, que Juan podía ir a un instituto adaptado porque el tema de la autonomía era como muy importante. La música para él ha sido todo. Tuve que aprender todo de nuevo, pero a tocar la guitarra yo me acordaba. Cuando ves a una persona bastante tenaz, que se puede motivar con las actividades que le gustaban y que le proponen. El deporte, por ejemplo, es casi como la música, también le motiva mucho. Y si además ves una familia que se implica y un grupo de amigos que continúa a su lado, es la situación ideal para llegar tan lejos. Juan es un luchador. Él tenía que salir y la familia tenía claro que iba a salir. Te ha gustado, ¿eh? Mola, mola. Venga, darte un poco. Mentele otra chicha. Vamos ahí. Juan para mí es un ejemplo de superación. De aquí a unos años me gustaría ver a Juan disfrutando con su guitarra y rodeado en nosotros de la familia. Mi padre siempre se ha preocupado porque yo tenía que tocar la guitarra. Llegué un día a casa y me encontré con tantas cuerdas y digo, madre mía. Campa de campallo y son de sonido. Todos los días me levanto para tocar mis 48 cuerdas. Cuando sales a un escenario es demostrar a la gente que te está viendo esa sensibilidad que le das tú, que tú puedes hacer eso. Me gustaría dedicarle este concierto a mis padres, a mi familia, a mi madre. Que la quiero mucho. Me gustaría ser. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Mi sueño es dedicarme a tocar mi guitarra. ¡Bravo! ¡Bravo!